Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que si bien Shakira y Lewis Hamilton no han confirmado su rumorada relación amorosa, para muchos ya es un secreto a voces. La cantante y el piloto de la Fórmula 1 han estado en los mismos lugares en varias ocasiones, lo que ha alimentado las especulaciones de romance. La más reciente coincidencia ha tenido lugar en el Reino Unido, tierra natal de la estrella de la escudería Mercedes Benz, y donde se llevó a cabo una carrera en la que él participó. Como era de esperarse, la presencia de la barranquillera no pasó en lo absoluto desapercibida. Todos concuerdan en que ella le da buena suerte al deportista, pues a las últimas competencias donde ha asistido, él ha destacado por su buen desempeño. La primera vez que los vieron juntos fue cuando ella fue el Gran Premio de Miami, posteriormente el Gran Premio de Barcelona. Las constantes idas de Shakira en las carreras donde participa Hamilton han desatado las versiones de una relación entre ambos, principalmente porque al mismo tiempo ambos han publicado en sus redes fotos en los mismos sitios. Los fans afirman que el hecho de que cada uno se muestre a solas en los mismos lugares no es coincidencia, sino que es una pista de que hay corazón. El piloto se hizo presente en el Fan Stray tras la carrera, ya que quedó en tercer lugar en el podio. Estaba muy sonriente y al dirigirse al público dijo, siento que quiero cantar una canción, pero inmediatamente lo negó, dando a entrever que era en broma y expresó, no voy a cantar una canción. A juicio de muchos, la frase de Hamilton fue una indirecta que confirmaría su romance con Shakira. Por otro lado, la cantante Barranquillera acabó de publicar en sus redes sociales un carrete de fotografías luciendo un outfit espectacular que consta de un vestido estampado manga larga, el cual lleva un cinturón de la misma tela y un escote que deja ver su lencería. Las fotografías llevan el siguiente mensaje, fotos del ascensor. Para nadie es un secreto que Shakira todo lo que se pone le queda simplemente espectacular. Y los seguidores quedaron fascinados con este nuevo look. ¿Te gustó el nuevo look de Shakira? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.